y 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 aquí vamos a ir dibujándole palabras o explicándole palabras a alguien y una encima de la otra hasta que ya no se pueda distinguir qué está pasando y esto representa como la sociedad y las situaciones externas van dañando a nuestra representación de un humano. y 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